Bien, 9 de la mañana, 10 de la mañana con 9 minutos, ya a punto de irnos, estaba hablando con el psiquiatra y me olvidé preguntarle, es esencial, no hay que hablar con pajpacos, con gente que viene a hacerse el que no es y te vende humo y antivacunas, mil cosas, ¿no? ¿Qué es pajpaco? Vamos a definirlo con el quechuista de Israel y Fidesz, don John Arandia. ¿Qué es pajpaco? Alín Puncha y achachig. Ah. Amasintasa en Aymara. Tú lo serás. Hasta ahí nomás. ¿Cómo te va? Nivel empleado público. Bien, Mario, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenos días. Ay, bien, bien, metiéndole a todo, a todo lo que se pueda. ¿Qué tal lo de Murillo ayer? Pedro Domingo, no, lo de Murillo, sí, ¿cómo te dije? Más ruido que nueces. Y 250 mil dólares le han puesto, ¿no? Eso es cambio, eso es propina. No, no tanto, pero hay casas especializadas en eso y dice, señor Murillo, venga, por favor, yo le voy a pagar los 250 mil dólares, fírmeme acá, tiene propiedad en Bolivia, sí, y pone la propiedad, no es que agarra, perdóneme, sacas los 250 mil dólares y pagas. Una propiedad y alguna garantía allá, etcétera, listo, puede salir. Bueno, no te olvides que no tiene que pagar 250 mil, o sea, sí tiene que pagar al final, pero con 25 mil sale, ¿no? Con el 10% sale, pero tiene que poner una garantía, ¿no? Pero como te dije, no pasa nada, la has visto a la jueza tan tranquila como más o menos diciendo, ¿y quién es este señor? No lo conocemos. Y la fiscal que se reía de todo, ¿no? No sé, supongo que... Bueno, ha sido una, ha sido una, pero un momento sobre todo donde se ha visto, ¿no? Al señor Murillo ahí en las pantallas después de tiempo y demás, eso impactó, impactó verlo. Muy tranquilo, muy seguro de sí mismo, con ese carácter que lo tiene. Estilo que tiene, siempre decía, si alguien pensaba ponerlo en un traje a rayas o el orange, que es el New Black, no, no, no hay, eso es para la película, ¿no? Que hay en algunos centros de máxima seguridad, pero bueno, ahí está. Demasiado, tan mucho que regre para decir Gregorio. Claro, claro. Pero bueno, seguir esperando a ver qué pasa dentro de algunos días donde ya la jueza va a decidir si va, claro, el que decide si va a juicio o no es Murillo, porque la jueza lo que le va a preguntar, ¿cómo se declara? Culpable o inocente. Culpable. Ah, ok, no más preguntas, seis años, listo, se acabó, o diez, lo que sea. Pero si dice, no, me declaro no culpable, entonces, gran jurado, juicio y todas las cuestiones, ¿no? Y después se acaba el juicio. ¿No? O sea, sentencia, claro, termina la sentencia y se queda en Estados Unidos. No, dependiendo, pues, ¿no? Si lo sentencian, lo van a expulsar luego que se cumpla, van a entrar a Bolivia. Y como han hecho con Luis Arce Gómez, ¿no? O como han hecho con Techo de Paja. Los han encontrado culpables por narcotráfico y los han expulsado a Bolivia. Ese es el procedimiento, los van a expulsar. Ahora, si es inocente o no culpable, ya se verá si le dan, qué sé yo, alguna ventaja, ¿no? Que se quede allá y así lo político. Bueno, lo que quiero llegar es que va a ser todavía una historia de muchísimo tiempo para adelante. Sí, mira, no te olvides que el juicio al Goni Sánchez de Lozada ha durado meses, ¿no? Poco, poco. Y entonces el jurado lo declaró culpable. El juez dijo, no, señor, es inocente. Y otro juez dijo, o el mismo juez se detractó y dijo, no, es culpable. ¿En qué andará? No sé. Están en apelaciones. Hay gente que ya se ha gastado su plata. Así va a pasar. Así va a pasar. Yo recuerdo algunos casos emblemáticos. El techo de paja se declaró culpable y no le sirvió de nada. Treinta años. Los cumplió. Su hermana, la Chunti, también la metieron. A Faustino Ricotoro. ¿Te acuerdas? El Tinino. Claro. Tinino, tan, se lo llevaron a Estados Unidos. Él se declaró culpable por conveniencia. Eso nos explicó años después acá. Me declaré culpable por conveniencia. Porque si te declaras culpable y le ahorras mucho dinero al gobierno de los Estados Unidos, por jueces, fiscales, gran jurado, etc. Y le dieron, creo que cinco años. Que por buen comportamiento, raro en Tinino, volvió en cuatro, una cosa así. Volvió, es decir, lo embarcaron en un avión y lo deportaron. No sé, ¿seguirá vivo Tinino? Creo que sí. En Cochabamba. Ya, después de eso ya. Ya está. Ya pagó su deuda con la sociedad y se acabó. Ya se acabó. Cosa que no ocurrió con Arce Gómez. Arce Gómez cumplió su condena en Estados Unidos, llegó acá y aquí tuvo que cumplir una condena por todo lo que fue el 17 de julio del 80. Sigue, pues no. Sigue, ¿no? Está muerto. Se murió Luis Arce. Ah, claro, claro. Se murió. Luis García. Todos los de la dictadura. No, Luis Arce o Luis García Mesa se murió. Los dos. Oh, mira tú. Los dos. Mira, ese pequeño detalle se me sapó. No, todos los que formaron parte de la dictadura han muerto. Es decir, Waldo Barnal, Terrazas, Luis Arce Gómez. Todos, todos. Es decir, todos los activos, ¿no? Obviamente hay algunos ministros de Estado que están en el ostracismo. No quieren saber nada de política. Mejor. Mejor. Que están vivos todavía. Ahora, ¿cómo estás viendo tú el papel del gobierno boliviano? Sin motivo, pues. Sin motivo. ¿En el tema de Murillo, por ejemplo? Sin motivo. Sin motivo de estar en Estados Unidos. El procurador y todo el papel. No es parte acusadora. Han contratado. Dice que van a mandar más pruebas, ¿no? El procurador dice vamos a mandar más pruebas, más evidencias para que se sustente el juicio y todo, ¿no? Ojalá en inglés, ¿no? Porque lo que mandaron era una... Ojalá no se equivoquen ahora. No sé. No sé. Es decir, no ha empezado el juicio. Tiene que sopesar. La jueza va a decir, sé, claro, culpable o inocente. De una vez no friegue. Inocente. Ok, juicio. Culpable. Ok, le vamos a dar tres años de aprobación. De libertad condicional. Quizás menos. Sí, no sé. Depende qué es, pues, ¿no? Porque no te olvides que está acusado de dos... De un delito que es terrible. Terrible. Dentro de los Estados Unidos hay tres. Muy graves. Alpo tráfico, lavado de dinero y... Tráfico de armas, creo. Son los tres. Y él está acusado de lavado de dinero. Me llamó mucho la atención cuando ayer hubo el cuarto intermedio y decían que estaban negociando, Murillo, ¿no? Siempre se puede negociar, pero no en base a qué. Siempre se puede negociar. No va a decir, mire, yo sé mucho lo que ha hecho Morales. Mire, vaya usted a otro lado. Aquí no está... No está culpando de Morales. Pero claro, cuando nosotros hablan de negociación, lo primero que se nos viene a la mente es información, qué debe tener, qué ha pasado y demás. ¿Sabes cuál es la base de la negociación? Lo económico en los Estados Unidos. Lo económico está por encima de todo. ¿Cuánto vas a pagar y cuánto vas a tener de cárcel si te declaras culpable? Y no solo eso, ¿no? ¿Cuánto le va a costar al Estado? ¿Sabes cuánto le cuesta al Estado? 12 jurados. Primero citan como 40. Los tienen ahí. El Estado les paga. Lo que ellos reciben en sus trabajos les paga. Y de ahí preguntas, respuestas, etcétera, etcétera. Y se quedan en 12. Los 12 pueden quedar 2, 3, 4, 5, 6 semanas, años. Y el Estado tiene que pagarlas. Eso es costo. Costo del tiempo del fiscal, costo del tiempo de los jueces, costo del tiempo del uso de la corte. Entonces se hace unos millones de dólares. Mientras que si el señor le dice, mire, declararse culpable, la sentencia de 10 años se va a convertir en 5. Y por buen comportamiento, raro muy yo, va a salir en 4. Yo me declaro culpable. Ok, culpable, señor. Listo. ¿No, rico o no? Ahora, tienes el riesgo de que si te declaras inocente, te sacudan y te den 20 años. ¿No es cierto? Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Algunos dirán, no, por principio, no, por principio nada, señor. Declararse culpable, calladito y ya está. Mejor declararse culpable. Qué grave, ¿no? Sí, ahora, obviamente, obviamente, no quiere estar en sus zapatos. Declarar culpable y cumple 2, 3 años que lo traigan acá. Eso es ya otra cosa. Claro que en la legislación, si saben que lo van a reventar políticamente, es posible que lo manden a otro país donde lo acoja, ¿no? Pero es demasiado meterse en un tema que no sé si amerita tanto lío. Es porque es Murillo, sí. Por lo que ha hecho, no sé, en Estados Unidos pagará. Porque aquí, delito acometido, no sé. No sé. ¿Hay acusación? No lo sé. En Estados Unidos sí ha cometido, pues, sí es lo que le están acusando, ¿no? Lavado de dinero. Te traigo imágenes de Puerto Quijarro, en segunda, para conversar. Qué bárbaro, ¿no? ¿Viste eso? He visto. Qué bárbaro, hombre. Qué manera. A ver si las ponemos, Wilma, por favor, lo de Puerto Quijarro ahora. Terrible cómo se entraron a la aduana y sacaron prácticamente todo un cargamento ahí de contrabando. Sí. Entonces, se sacaron todo. No puede ser. Es decir, tierra de nadie. Tierra de nadie. El Estado no está. A pesar de que esté el ejército, está la policía. Habrá fiscales. Estirra de nadie. Estirra el más fuerte. Agarras y dices, no, señor, a mí no vas a quitar esto. ¿Por qué? Porque ustedes son unos delincuentes. No, ustedes son peores, etcétera, etcétera. Asalten, roben todo lo que puedan. Y ahí está. Ahí están las imágenes. Vamos a ver. Mira, mira. Vamos a escuchar un poquito, por favor. Imágenes que fueron posteadas por Página 7. A ver, escuchemos. Esto pareció una guerra, ¿no? Anoche, mira. Petardos, enfrentamientos. Se entran a la aduana, sacan la mercadería de contrabando. Y prácticamente se la llevan. Ya la policía llega, trata de persuadir que todos se vayan, pero ya la mercadería prácticamente habría sido saqueada de las instalaciones de la aduana en Puerto Rico. Sí, no es la primera vez, no es la primera vez. Ahora, ¿sabes qué? Los mensajes que dan ciertas autoridades son muy malos, pues. ¿No te acuerdas que Álvaro García Linera hace algunos años dijo, tráiganse su chutito, los vamos a nacionalizar, tengan ustedes una herramienta de trabajo. ¿Por qué solo los ricos van a tener autos? Lo dijo Álvaro García Linera. Mal mensaje, mal mensaje. Dos, he escuchado a un diputado que dice, por primera vez estamos cambiando el burrito con el auto. Ya pues, más demagogo y se muere el hombre. No puedes, no hay eso, no hay. Hay gente que, en muchos casos, vas a la frontera, traes 10, 20, 30 autos, los vens aquí y te hace el pobrecito. ¿No es cierto? Mal mensaje, mal mensaje. Eso de nacionalizar los chuteros, mal mensaje. Yo al fondo definitivamente para lograr más atención en las fronteras del país. No te olvides que no solamente es contrabando, sino los haitianos, ¿no? Que en las últimas horas han sido encontrados cantidades, 200 en 6 operativos, imagínate. Pero no hay que, ojo, ojo con esto, ¿eh? No podemos estigmatizar a los... No, 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 claro, no. Son seres humanos, evidentemente. Pero cómo están siendo utilizados la fragilidad de nuestras fronteras para que haya gente que haga negocio con ellos, ¿no? Sí, es decir, los haitianos no han llegado a Bolivia porque en Bolivia es un buen país. No, no, es para irse a Chile. La mayoría han pasado a Chile. ¿Y de ahí? ¿Y de ahí? ¿Y de ahí a Estados Unidos? ¿México a Estados Unidos? Sí, claro. Los haitianos, un país el más pobre de América Latina, de todo el subcontinente, no hay duda. Hemos tenido, los bolivianos somos muy capos para estigmatizar durante años los peruanos. Ha habido un robo peruano, ¿no? Era así. Narcotráfico, ah, colombiano. O boliviano. ¿No? Sí. Sudaca, de España. No, pero somos capos para estigmatizar. Alguien está haciendo malarismo o pidiendo algo a venezolanos. Sí, señor. Y no nos damos cuenta de lo que hacemos los bolivianos en el exterior. Ahora estamos con el tema de los haitianos. Estamos con el tema de los haitianos. Terrible. Entre 3 dólares a 30 dólares por tramo. Así es. Es más, hasta casi 100 dólares por tramo. ¿Sabes qué haría yo? Yo los recibiría a los compañeros haitianos acá, les daría pasaporte boliviano, que trabajen acá. Por ahí mejoramos el fútbol. Una cosa así. Pero no, les daría... Se los está devolviendo a Brasil ahora. Es muy mal, muy mal. ¿Sabes qué? Bolivia es un país despoblado. Despoblado. Tenemos, sí señor, tenemos 11 habitantes por kilómetro cuadrado. Está despoblado. Ahora, nos encanta irnos al Prado a vivir. Es otro tema. No, 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 Mario, porque estarías, estarías volviendo positivo un tráfico de seres humanos. No, 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 tráfico no, no te digo que vengan, que vengan legalmente. Oye, recibiremos a la gente, bajen de los barcos como los argentinos. No, 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 yo estoy de acuerdo que vengan a mi relación. Tienes que hacer tú una operación para legalizar este sistema de tránsito de personas. O sea, incluso eso, legalizar este sistema de tránsito, devolverlos al Brasil para decirles, ¿sabes qué? No los estás echando. Les estás diciendo, usted es bienvenido a territorio nacional, prueba su papel, no puede pasar así hasta otro lado. No tienes por qué votarlo. Y sabes, estás agarrando y estás yendo en contra de un negocio ilícito que es la trata de seres humanos. Esa es la metodología que hay que utilizar, porque si nos vamos a recibir aquí con los brazos abiertos, todo el mundo se va a venir aquí de manera ilegal, estás positivando el tema este. No, no, hay que legalizarlos. Lo primero, no hay seres humanos ilegales. Ese es el primer concepto del Fondo de Migraciones de Naciones Unidas. No hay seres humanos ilegales. Ok, dos, Bolivia es un país despoblado. Tres, qué bueno sería que vengan migraciones acá y tengamos un crisol en Bolivia de gente de todo lado. ¿Delincuentes van a haber? Sí, en todo lado hay delincuentes, querido. Hay bolivianos delincuentes, hay de todo. Pero a mí me gustaría que los reciban a los compañeros y trabajen con mucho entusiasmo. Con ese dinero le da más plata a los ilegales, en el sentido de quienes están haciendo este negocio. No, son ilegales. No estoy diciendo que los haitianos sean ilegales. Te estoy hablando del negocio ilegal, de la trata de seres humanos. Ese es otro tema. No, es el mismo tema. Porque si legalizas a los compañeros, si les das las posibilidades de venir sin mayor problema, de que se adapten, etc., revienta el negocio. No, venga, la haitiana, no, pues. O sea, apertura para todo el mundo que quiera venir a la haitiana. Menos haitiano. No, 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 no es así. A nadie. Aquí hay un sistema. Es decir, un derecho humano que te permite, primero, ir por todo el mundo, por donde quieres y sentarte donde quieras. Y hay otro derecho humano que es a la seguridad de cada uno. Y en el marco de esa seguridad se ponen, pues, una serie de procedimientos para hacer legal la estadía de una persona en un país, por seguridad de su propia gente. Lo que tú haces recibiendo con los brazos abiertos a la gente es legalizarles el negocio a estos que hablan de tráfico y trata de seres humanos. Bien, no va a haber más negocios, pero te voy a decir algo, John. Si algún argentino hubiera pensado como tú en la Argentina, miles de bolivianos no estarían en la Argentina, ni en Sao Paulo, ni en Madrid, ni en Italia, ni en ningún lado. Gracias a la apertura, los bolivianos han sido discriminados en la Argentina, muchos, pero muchos han surgido en la Argentina. Sí, pero pensé en los haitianos también, pues, Mario. No vienen para quedarse, tú mismo lo dijiste en el país. Ok, se están yendo, sí, se están yendo, pero si les abres las puertas, pueden hacer una, mira, va a ser el 72, 73, quiso traer rhodesianos a Bolivia. ¿Sabes qué era rhodesia? Era el país con más segregación en el mundo, eran blancos. Quería traer inmigración rhodesiana acá. Ese es otro tema, ese es otro tema. Pero llega la colonia Okinawa, llegó acá, y ¿sabes qué hacen? Producen el mejor arroz del planeta. Y llegaron colonias acá, y llegaron los negros a los yungas, y ahí está mi gran chocolatín castigo. Entiendo que todos tienen una calidad de ser humano y pueden ser, no sé, en algún momento convertirse en algo provechoso para el tema del país en productividad y de todo. Sí, estoy muy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que abramos así los brazos a todo el mundo que quiera venir. Ni los bolivianos, hermano, tienen buen trabajo acá, imagínate. No, ya sé, pero hay que cortar un país, si fuera, como tú dices, John, estoy seguro que nunca tus antepasados hubieran llegado a Bolivia. Sí. Porque los tuyos son europeos, no tengo duda. No, los vikingos vinieron por el otro lado. Sí, dos metros. Los vikingos vinieron por el otro lado. Yo tengo la idea de que Bolivia debe abrirse al mundo. Eso. Sí, pero no así, Mario. No, como estás diciendo, sí, pero sería. Ayudémoslos con mecanismos siempre legales, siempre legales. De eso se trata. Para fortalecer la presencia de ellos en todo el mundo, dar las condiciones. Haitiano, sí, afuera. Pero no para fortalecerlo. Argentina, bienvenido, viejo, ¿qué haces aquí? Qué lindo, ¿no? Europeo, vengan, venga, europeo. Bueno, es hora del himno nacional. Bueno, chao, me voy. Gracias. Chao, Mario. Hasta mañana. Chao.